Mi caminar Bien engañado, quizás te has burlado Te podrás reír pero no me has derrotado Creíste que yo iba a caer con tu labia muy bonita Pero no la pudiste hacer Padre de mentiras te llaman así Fui separado por Jehová desde que nací Y aunque tú vengas con el disfraz de luz Tengo ADN de aquel que venció a mi luz Conmigo andan ángeles y arcángeles Soltados celestiales que les sirven al rey En el campo de guerra intercede con él Y ante su presencia lo tienen que reconocer Conmigo andan ángeles y arcángeles Soltados celestiales que les sirven al rey En el campo de guerra intercede con él Y ante su presencia lo tienen que reconocer Cuando él aparece toda la tierra se estremece Tiembla el infierno y los demonios se enmudecen No existe contrincante que pueda vencerle Todo lo que respira tiene que obedecerle Así que no vengas con cuentos, historietas y palacios No voy a dar más lugar a la desgracia Con eficacia voy a caminar Y con mi galardón en mano tengo que celebrar Siento más que vencedor por aquel que me escogió Con la sangre de guerrero que mis penas colocó No doblar en rodillas ante baales Que son saquen, que recojan sus cosas y empaquen Conmigo andan ángeles y arcángeles Soltados celestiales que les sirven al rey En el campo de guerra interceden con él Y ante su presencia lo tienen que reconocer Conmigo andan ángeles y arcángeles Soltados celestiales que les sirven al rey En el campo de guerra interceden con él Y ante su presencia lo tienen que reconocer Yo me puse al día, ahora conozco bien tu biografía Yo sé muy bien cuál es tu jerarquía Ángeles caídos, demonios, potestades, principados Y los que juntamente contigo fueron expulsados del cielo Y ahora en el cielo queda una vacante La llenas tú, la lleno yo y eso es lo interesante Ahora somos tú y yo quienes dirigimos la adoración Y causamos manifestación Del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas El que expulsó a Lucifer vive en nuestras vidas Por lo tanto, vamos y estamos encima de él Lo que declaras por tu boca, él tiene que obedecer Fui engañado, quizás estás burlado Te podrás reír, pero no me has derrotado Creíste que iba a caer con tu labia muy bonita Pero na' pudiste hacer Padre de mentira, te llaman así Fui separado por Jehová desde que nací Y aunque tú vengas con disfraz de luz Tengo ADN de aquel que te venció y el angúl Como andan ángeles y arcángeles Soldados celestiales que le sirven al rey En el campo de guerra interceden con él Y ante su presencia lo tienen que reconocer Como andan ángeles y arcángeles Soldados celestiales que le sirven al rey En el campo de guerra interceden con él Y ante su presencia lo tienen que reconocer Only karaki Por si no puede romper No puede romper Como andan ángeles y arcángeles Y ante su presencia lo tienen que reconocer Como andan ángeles y arcángeles Y ante su presencia lo tienen que reconocer